La Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, presidida por el vicepresidente Yafet Cabrera, celebró hoy su primera sesión ordinaria del año, en donde discutieron el estatus de la política nacional para el abordaje de las drogas y las adicciones 2019-2030. Ya se remitió la semana pasada a CEGEPLAN La Política y esperamos poder contar la semana entrante con el dictamen favorable de dicha secretaría, con lo cual estaríamos nosotros concluyendo con la política. Convocaríamos a una reunión extraordinaria de la CATID únicamente para la aprobación final y ya empezar a diseñar los detalles técnicos de impresión y lanzamiento público y difusión de vida de dicha política. En el conclave, el titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, Juan Rafael Sánchez, se refirió a lo relativo a la conmemoración del 25 aniversario de la institución. Esto para nosotros va a ser de mucha satisfacción porque les recuerdo que no solamente es el aniversario de SECATID, es el aniversario de la Comisión y la Comisión que está integrada por las nueve instancias aquí reunidas en esta mesa. Entonces poder hacer visible la labor que ha llevado a cabo la SECATID a lo largo de 25 años, con un presupuesto de 3.2 millones de quetzales a nivel histórico y que siga todavía luchando día a día, que en el ámbito de prevención y de tratamiento es muy merecedor de un evento, aunque mesurado, un evento que le haga honor a esas personas que han trabajado durante 25 años.